Hola, buenas jugones, aquí seguimos En el Clive to the Top of the Castle Estamos en el nivel 4, como os dije, iría grabando Cada 3 niveles Iría haciendo un vídeo Aquí podemos comprar vidas Esto nos deja comprar 3 Bueno, todavía tenemos guardadas bastantes Aquí lo que hay es un juego, os lo voy a enseñar No voy a intentar durar, solo es más que nada para que veáis Nos vale 25 Más que nada, es como un tipo Mario Os digo, no voy a intentar avanzar tampoco Si muero, muero, me da igual Seguimos Algún día es eso, ya haré otro gameplay sobre este juego Pues bueno, como veis ya está No voy a continuar, voy a seguir con los niveles Vamos a seguir Ahí tenemos un arquero Epa, que me he caído Vamos para arriba Como veis es un juego indie la verdad Que me sorprendió bastante Es bastante divertido Gráficamente así no parece una joya Pero la verdad que está Está bastante bien Ahora rompemos esto Romper casi todo Todas las cajas que veáis Intentar romperlas Ya que se rompe casi todo en el juego Colocamos aquí Que no puede llegar el arquero Tenemos cuidado de que no nos den el arquero ese Paramos la flecha Vamos a matarle Antes de Antes de nada Así está Soltamos las palomas No sé para qué valdrá Pero bueno, nosotros las soltamos Vamos a intentar romper aquí todo La bola que nos dé Como veis este es El objeto secreto Que tenemos que encontrar Es lo que tenemos aquí encima Lo cogemos Hemos encontrado el ítem Pues vamos Siguiendo para arriba Pensaba Pensaba que me lo comía Al final Vamos a matarle Antes de que me dé problemas Vamos a ir rompiendo Todo lo que podamos Aquí está Vamos a darle al arquero este Ahora Ahí está Como las dos Lanzamos A ver Ah pues mira Hemos conseguido romper la puerta abajo Os recomiendo ir bajando poco a poco Porque si saltáis de largas distancias Os matáis O sea Ir poco a poco bajando Vamos a ver Epa Nos ha salido un Un pequeño monstruo y tal Epa Que no le he dado ni un tiro Que bueno soy Dios mío Estoy acertando todas Vamos a ir poco a poco A darle de una en una Supongo que Ah no aguanta Aguanta más de tres Vamos Cuatro tiros Tampoco he aguantado tanto Epa Que me vienen aquí Todos malos Ahora Seguimos matándolos Seguimos recogiendo cosas Hemos cogido este nuevo arma A ver Bastante útil La verdad De un tiro De un golpe Acaba con todos Voy a cambiar a la espada Seguramente sea más rápida Porque tendremos que subir aquí Pues si Así es Epa La que me he librado Que no me saltaba O voy a cambiar de arma No se porque no subo Ahora si Tengo que andar Rápido Para matar a este Otra vez Volvemos Para atrás Vamos a aprovechar Ahora Así Ya está Cuidado con las bolas Otra vez Tengo 16 vidas Tampoco voy mal De vidas A ver Supongo que habrá que dar A la ballesta Ya que Por ahí no podía saltar Tanto Aquí seguimos Con nuestro caballero Vamos a bajar A por las piezas De bronce De oro De lo que sean Vamos a bajar Matamos a este Ah pues mira Ya se hemos pasado El nivel 4 He encontrado El objeto Tengo 100% 17 vidas Pues bueno Vamos a pasar Al siguiente nivel Me da para elegir La mansión O la terraza Pues voy a elegir La mansión Ya haré Un gameplay Otro gameplay Seguido Utilizando Pasando Pasando La terraza Vamos a acabar Con el rinoceronte O con lo que sea Esto Vamos a ver Que hay en este baúl Si es que se puede subir La verdad No tengo ni idea Vamos a acabar Matándolo Si, si que se puede Vamos al otro lado Cogido un escudo No se muy bien Como se utilizará Vamos contando Todo lo que podamos Uh, me han roto El escudo O bueno Romper quizás no Aquí se ha quedado No me deja Cogerlo más O bueno Vamos a ir subiendo Vamos a utilizar Este arma Que la verdad Cuando vienen bastantes malos Viene muy bien Vamos a cambiarla I am hungry Pues si tienes hambre Que quieres que lo haga yo A ver Que No se muy bien Lo que estoy haciendo Ah vale Será subir aquí Supongo Ahora vale Vamos a ver Si llegamos Si que llegamos Eso me da un miedo Me da bastante miedo Esto Bueno Hemos acabado con uno Hemos acabado con otro Vamos a bajar Vamos a bajar para abajo Vamos a bajar para abajo Vamos a acabar con esto de aquí arriba A ver si hay algo aquí arriba Ya que nos dejan Para subir Supongo que habrá algo Vamos para arriba Bueno Bueno por aquí veo que me lanza cosas Así que mucho No creo que pueda subir Voy a ir para abajo Pasillo secreto Me dice Baja de ahí Muévete Majo No llego así Pegándole A ver Ya está Lo tenemos roto Espera que A ver si nos va a matar eso Ah mira Ahí he conseguido bajar esto Pues bueno Vamos para abajo Subimos A la que nos deja A ver que nos dan Pues bueno Vamos para abajo A coger todas las Figurías que podamos Leches Que pasa el muñeco este Que me está volviendo loco a veces Aquí tendremos una palanca No sé que es esto Ah vale Vale Hemos conseguido bajar eso A ver ahora Ahí tenemos una palanca En lo que acabamos de bajar La lámpara Salía una palanca No sé que es lo que nos moverá Vamos a intentar subir Aquí tenemos la palanca Bueno Nos abre No sé como conseguiré pasar luego por ahí arriba Pero bueno Vamos a ir para abajo Pues bueno Lo he conseguido romper No sé como Pensaba que me iba a destrozar Cogido su escudo Ahora aquí tengo fuego No sé por qué Pues bueno Voy a intentar darle otra vez Supongo que algo pasará Ah vale Ahora sube Para que luego pueda saltar Ya decía yo Porque si no Para el caso Lo ve igual de difícil Aprovechamos para abajo Pongo cara aquí Voy a cambiar el arma Parece que lo he gastado Pensaba que no se gastaban las cosas A ver como subo la verdad Pues mira La he librado al final bien Si consigo romper esto Que da vueltas aquí La verdad que a mí Me parece un juego bastante entretenido No sé A vosotros por lo que estáis viendo Quizás no Bueno no sé Voy a bajar por si acaso Supongo que luego podré ir subiendo Sí así que No sé conseguir Matar a Al cuervo O lo que sea eso Para mí son cuervos Lo que no he encontrado todavía Es el Objeto Todavía lo que no he encontrado Es el objeto O bueno Da igual Vamos a seguir A la mano era Pues bueno Esta es Y Y Y Y Y